¡Levantamos el ruido! ¡Carajo, las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas, carajo, las palmas, las palmas! ¡Y sí! ¡Dale, siente, 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 siente! ¡Ya nos vamos, eh! ¡Arriba las palmas, arriba las palmas que se te vibra, chico! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias por venir, chico! ¡Gracias por invitarme, chico! ¡Gracias por venir, chico! ¡Las palmas, barras, carajo, las palmas! ¡Y es que hace palmas! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Y sí, me clic, como pide su punto en descontrol! ¡Eví con la tocha de escadio! ¡Y sin que ver con me debo y me puse el mal estado! ¡Y ahí, pico, siente, a mi casa, ya picaba el sol! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y ahí, pico, siente, a mi casa, ya picaba el sol! ¡Y ahí, pico, siente, a mi casa! ¡Gracias!